Hola que tal gente de youtube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia bastante WTF sinceramente y es que bueno parece que Kaifuku Jutsushi regresa en boca de todos y es que en las últimas horas se ha viralizado un video que muestra como unos jóvenes en una escuela al parecer proyectaron una de las escenas más explícitas de profanación del anime este Kaifuku Jutsushi bueno básicamente la escena que dieron a conocer aparentemente corresponde a una escuela en Asia y nos muestra el exacto momento donde pareciera que el protagonista está finalizando de profanar a la señorita Freya este video sorprende a muchos fanáticos del anime en especial porque esta escena parece sacada directamente de un hentai y no de una serie convencional ya sabemos que esta serie la verdad es muy muy fuerte no trata directamente de relaciones ya saben pero sinceramente si tiene escenas de como de bueno ustedes ya saben no les voy a poner aquí algunas capturas obviamente censuradas porque youtube se me pone de nena ya ven que pues nada de esto está permitido y pues bueno no 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 puedo mostrarlo de manera tan explícita no el video también se los voy a dejar a lo largo de esta noticia y el enlace directo a la plataforma de Vimeo que es donde se publicó al parecer lamentablemente les repito no podemos mostrar la escena por ser demasiado explícita pero pues les dejo el enlace en la descripción para que ustedes vayan directamente este pues bueno sinceramente no sé que tienen en la cabeza los niños en las escuelas de Japón pero sinceramente proyectar esta escena tan explícita no creo que le haya hecho mucha gracia a los ofendidos de redes sociales que me extraña no haya tanto ruido al respecto de este lado del charco ya que cuando este tipo de situaciones se da pues ya sabemos que de este lado lo exageramos a niveles insospechados y pues bueno creemos que los adolescentes o los jóvenes son unas peritas en dulce cuando sabemos que pueden ser peor que un adulto entonces imagínense no y luego con esta situación que tenemos actualmente con la época de la cancelación pues la verdad me sigue sorprendiendo que esto no haya hecho más ruido del que yo hubiese creído sinceramente pero bueno la noticia es cuanto más curiosa y pues bueno ustedes díganme que es lo que opinan acerca de estos escuincles tan traviesos que se ponen a ver este tipo de escenas en pleno salón de clases en Japón así es que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto ¿Crees que eso que esto hago hora... ¿Crees que eso quizás estaría tan ochantando yo? ¿untem dónde iba a parar de withdrawarme? 21